Sabor, copia, sol, leyenda Tiempo atrás que yo te he visto sufriendo Por su amor, la verdad que no lo entiendo Te humilla, te insulta y te desprecia Y lloras con tanta impotencia No lo ves, me duele tanto verte así Sufro igual, quisiera hacerte feliz Yo sé que te es difícil dejarla ahí Mírame, yo daría todo por ti No lo ves, que no te quieres No lo ves, te hace sufrir No lo ves, que yo te amo Quiero hacerte feliz No lo ves, que te hace daño No lo ves, estoy aquí No lo ves, que todo y todo Quiero darte mi amor Vuelo por ti No lo ves, que todo y todo Tiempo atrás que yo te he visto sufriendo Por su amor, la verdad que no lo entiendo Tu humillas, te insultas y te desprecias Y lloras con tanta impotencia No lo ves, me duele tanto verte así Sufro igual, quisiera hacerte feliz Yo sé que te es difícil dejarla ir Mírame, yo daría todo por ti No lo ves, que no te quiere, no lo ves Te hace sufrir, no lo ves Que yo te amo, quiero hacerte feliz No lo ves, que te hace daño, no lo ves Estoy aquí, no lo ves Que todo y todo quiero darte mi amor Muero por ti No lo ves, que no te quiere, no lo ves Te hace sufrir, no lo ves Te hace sufrir, no lo ves Que yo te amo, quiero hacerte feliz No lo ves, que te hace daño, no lo ves Estoy aquí, no lo ves Sé que todo y todo quiero darte mi amor Muero por ti No lo ves, que no te quiere, no lo ves No lo ves, que no te quiere, no lo ves Mírame, yo te quiero, no te quiere, no lo ves